con el sector organizado del transporte desde hace varias semanas para buscar un mecanismo en que el impacto del aumento del precio del petróleo no afecte el precio de la gasolina en la República Dominicana. En ese sentido, hemos venido en un diálogo muy maduro, muy consciente todos de la responsabilidad que tenemos con la sociedad de que mediante un mecanismo el Estado Dominicano subsidie el incremento del precio del combustible para que los transportistas no tengan que aumentar el precio ni ellos asumir la responsabilidad del subsidio del transporte. Ese diálogo, como te dije anteriormente, ha sido muy maduro, tranquilo, una negociación con inteligencia. Ambas partes han puesto cada uno su esfuerzo para que salga lo mejor posible y en base a una negociación con criterio y conocimiento de los intereses de todos, de la sociedad, del gobierno y de los transportistas. Uno de los problemas que anteriormente habían tenido las autoridades con ese sector es que las autoridades pretendían que el sector transporte asumiera el subsidio social de ese servicio. Nosotros conscientes de que cada chofer propietario de su carro es un empresario, no le podemos pedir ni a ellos ni a ningún empresario que subsidien la política social del gobierno. En ese sentido y consciente del rol de cada uno, estamos buscando la mejor solución para el pueblo dominicano. Hasta el momento no hay aumento del precio del pasaje y no se preocupen que la solución aparentemente va a ser que no haya aumento definitivamente del transporte, por lo menos en las próximas semanas. Pero ya el gobierno está subsidiando los combustibles. ¿Sería un subsidio adicional? ¿Cuál sería el mecanismo? ¿Sería a través de una tarjeta como el Bonogás o cómo sería? Estamos estudiando el mecanismo y el monto y cómo ese monto compensa el incremento de los costos que ellos ya tienen, a pesar del combustible subsidiado por el Estado. Porque ustedes saben que aunque el Estado subsidie el combustible, ha tenido aumentos. Entonces ellos han tenido un incremento de sus costos. Y nosotros, conscientes de eso, estamos buscando la solución para que eso no se transfiera al pueblo dominicano. Ministro, ¿y tú crees que se justificaría un aumento de pasaje tomando en cuenta que los transportistas subieron el pasaje de 25 a 35 con tres pasajeros atrás y uno adelante? Luego lo dejaron en ese precio, incluso lo aumentaron y empezaron a montar cuatro pasajeros atrás y dos adelante. Eso, lo cual evidentemente incrementó sus ganancias. Obviamente que todo eso se está evaluando en el proceso de negociación. Esas son las variables que nosotros estamos tomando en cuenta para determinar un monto del subsidio. Obviamente, lo más importante es que la sociedad reciba dentro de las precariedades de ese servicio, porque sabemos que es un servicio que opera en condiciones muy precarias, pero la mejor calidad dentro de lo posible en lo que se implementan todas las transformaciones que se están implementando en el transporte de pasajeros. Ustedes saben que inauguramos hace un año como un plan piloto y ahora, en los próximos días, vamos a inaugurar el corredor de transporte en la Winston Churchill, donde vamos a tener guaguas de última generación transportando los pasajeros y se van a sacar del servicio alrededor de 360 vehículos. Ok, muchas gracias.